A ti bella Asunción Es grande Paraguay mi gran cariño Conozco de tu gente su bondad Son buenos consecuentes como amigos Por eso yo los quiero de verdad Asunción del Paraguay Capital de mis amores Tus naranjos y tus flores Los recuerdos sin igual Paraguay de mi querer En mis días derrabundo Que corría por el mundo Yo de ti me enamoré Si bien yo soy sorsal de otras playas Cantándole a tu pueblo soy feliz Le canto donde quiera que yo vaya Canciones con nostalgias guaraní Oh suelo de mis líricas quimeras Oh tierra de esperanzas y de amor Tus cañas, tus mujeres, tus burreras Me llenan de ternura el corazón Asunción del Paraguay Asunción del Paraguay Capital de mis amores Tus naranjos y tus flores Los recuerdos sin igual Paraguay de mi querer En mis días derrabundo En mis días derrabundo Que corría por el mundo Cuando yo de ti Me enamoré 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 Gracias por ver el video